Hola Vale Oh pero estás como Barbie Lista para Barbie Es que hoy tocó ver Barbie pero Así que todo el día vamos a estar de Barbie por hoy Así que todo rosa por hoy Pero pues Hemos una pausa ¿Ya la viste o la vas a ver? Ya, ya la fui a ver Adelanta, no salgo Cuánta historia de la muerte Yo creo que 9.5 Y lo estoy diciendo yo Sí, eso es lo que me preocupa Me asusta Porque es la Vale, o sea la Vale que le coloca Sí La asusta pero no me gusta Sí está, wow Ya así para vernos bien 9 Así ya pensando lo fríamente que me gusta A lo mejor porque le acabo de ver 9.5 Pero yo creo que bien, bien 9 9 estrellitas la muerte Bien Uy, wow Sí, me falta ropa rosada Así que me impide verla Lo que me detiene aquí al cine Mi ropa rosada no sé dónde conseguir Bueno Vale, estamos hablando del capítulo Que nos dejó clarito ya Que en el capítulo final Por supuesto Nick Fury que vuelva Con su túnica más tradicional Y todo ¿Qué te pareció? Yo decía que el capítulo tiene acción Tiene Tiene como Como las consecuencias finales Antes de la gran batalla Vemos un Gravi Un Gravi que Que lo vemos Teniendo ya un poquito más de Está yendo un poquito más al lado oscuro Tiene que sacrificar ya Los mismos Skrull Y eso por supuesto Le trajo problemas con los suyos Más adelante voy a decirlo Pero a mí Más que lo que mostró Creo que el capítulo estuvo muy correcto En lo que mostró Hay cosas que no mostraron O que no se hicieron Que yo creo que fueron como Como las falencias Pero dentro de todo Lo encontré muy correcto Tú Vale ¿Qué te pareció? Sí De hecho hasta ahorita Creo que ha sido el capítulo Que más me ha gustado Por ejemplo El episodio pasado Bueno No lo comenté Pero por ejemplo Siento que este Ha sido el que más me ha gustado A menos de los que hemos visto Que habíamos dicho Que Talos iba a morir No queríamos Pero así fue Y por ejemplo El episodio pasado Fue de ver La muerte de Talos Y todo Pero En este episodio El ver Cómo hacen su Su funeral Ay O sea Me encantó O sea Siento que era algo que Siento que le dio ese toque Al Al episodio que hizo Que me terminara de encantar Más que los otros Por ejemplo Me gustó mucho Cómo Cómo se empiezan a dar Estas intrigas Que era lo que queríamos ver ¿No? De ver Quién realmente es un Skrull En quién puedes confiar En quién no Que era lo que realmente Queríamos ver para la serie Que realmente es lo que Pues quiere tratar la serie ¿No? Es en quién confío Porque es O puede ser un Skrull O puede no ser O sea Ya no puedes confiar en nadie Y siento que este episodio Como que Topó ese punto ¿No? O sea El ya Poner el video Nick Fury Poner así como de que Él mató a Maria Hill Cuando pues realmente Nosotros sabemos que no Pero además gente no lo sabe Entonces aquí siento que ya entra bien Ese tema de En quién debes confiar Y en quién no Y más cuando ya nos revelan Que pues realmente War Machine aquí es un Skrull Siento que le da más Importancia o peso A este A este arco De lo que es En quiénes puedes confiar De Skrulls Y quiénes no Porque como vemos Este Nick Fury Lo sabe Pero No los demás Entonces es como de Cómo logro O sea Cómo logro demostrar Y como no me acuerdo Quién es Quien se lo dice Ah creo que es War Machine Nick Fury Que le dice Di lo que quieras Nadie te va a creer Entonces es como que También entra todo esto Entonces siento que Al menos en el aspecto de guion Este episodio estuvo Fenomenal Y siento que Es lo bueno de estos episodios Yo se hubiera querido Ver más episodios Pero Siento que queda bien Como este episodio Que pasa al final O sea creo que nos deja Todo lo que necesitamos Para un buen final de temporada Siento que Deja lo necesario O sea Vemos cómo Nick Fury Va a ir a buscar a Gabri Que entregarle esto Que es la sangre De los Vengadores Entonces Siento que Está muy bien Y bueno Creo que ya no lo había comentado Pero lo de Gaia Que igual habíamos dicho Que se había convertido En una Super Skrull Igual lo habíamos Dicho Predicho Y se hizo realidad Entonces Siento que vamos Por un buen camino Siento que Lo que habíamos querido Ver de la serie Lo hemos visto Incluso lo de Talos Que no lo queríamos ver Pero lo habíamos predicho Y siento que Va bastante bien Realmente Para el final Si no No tengo ni idea De qué podríamos esperar O sea tengo ni idea Pero la verdad Siento que Quedamos muy bien Para lo que vamos a ver Al final Entonces hasta mi ahorita Muy buen episodio Y también el pasado Sin problema Estoy de acuerdo Con Con la Vale Ay, ay, ay Estoy de acuerdo En La gran mayoría De las cosas Que señala Yo Yo insisto Que Me falta todavía El holocausto final Me hubiera gustado Que en este penúltimo episodio Hubiera quedado Un cliffhanger Un poquitito Más emocionante Porque vemos A Nick Fury Que se va caminando Así como ya Al enfrentamiento final Hay cosas Voy a hablar de cosas Que no me gustaron Para entrar Como en la crítica Del episodio Ay Dios Una de las cosas Que le dije Estábamos viendo Vimos el episodio Con Claudio Ren Es la motivación De Nick Fury Para no llamar A los Avengers Creo que Entiendo la idea Lo dijo Claudio Ren También cuando lo estábamos viendo Entiendo la idea De lo que quisieron expresar Sí Que es como Una lucha más personal Pero creo que no quedó bien No quedó convincente De por qué Una amenaza Que puede Que puede significar La extinción de la humanidad No estén los Avengers Así de por medio Más todavía Cuando está En juego El ADN Que han robado De los mismos Héroes Héroes más grandes De la tierra Y está Potencialmente La posibilidad De que se transformen Los Skrulls En Super Skrulls Quién sabe cuántos Con superpoderes Entonces Ahí como que no me No sé No me cuadra tanto Con respecto A la muerte De Talos Creo que también Fue tratado Con algo de liviandad De Como que No No le importó Mucho parece No tiene remordimiento En su corazón Nick Fury Dejó votado Quedó el cuerpo Votado De Talos ahí Independiente Que lo hayan recogido Después Pero quedó votado Y le dio lo mismo No hay una expresión Así como Mira es mi culpa Al momento De esa conversación Que tiene con Gaia Y por otro lado Creo que No sé Hay cosas Que de repente Me parecieron En este episodio Al contrario de otros Me parecieron Un poquitito Más convenientes Al momento De desarrollar el guión Esta cosa De no poder haber Desenmascarado Por ejemplo A Rhodes Habiéndole disparado Como lo hicieron Como lo hizo Sonia En una pierna Nomás O en una mano Creo que esas cositas Son detalles Que creo que Me restaron Para el episodio Pese a que creo Que es un episodio Correcto Como se ha ido Desarrollando la serie Y todo Sí Ha sido Correcto Pero Creo que Acá se me cayeron Algunas Algunas cositas Con respecto a eso Y al presidente Ritson Que yo creo que Finalmente No le va a creer A A War Machine Y probablemente Probablemente En el próximo episodio Eso tenga alguna consecuencia Capaz Que muera Se supone Que hay otro presidente Después A Brave New World Puede ser que Eso sea Lo que veamos En una serie Que le gustan Las muertes Los muertos Y las matanzas Que veamos en el próximo episodio Algo así Don Claudio Rel Sí Han muerto Muchas personas Sí Como dijo Laval Nosotros dijimos Cómo poder ser Salvador Gaia Le dimos En el clavo De lo que no me gustó El capítulo Exactamente Lo que dijo Darce No es que esté malo Me refiero A que es como Quizás Debió haber sido Sentí como que Contaron muchas cosas Y esta vez Sí que fue corriendo Nosotros somos buenos Para decir Como no van a alcanzar A hacerlo y todo Y a veces Algunos Directores Tienen la La magistralidad Como para poder Hacer que pasen Muchas cosas Y uno diga Pero cómo contaron Tantas cosas Aquí no Aquí como que Sentí la prisa Sentí que teníamos Que hacer que Gaia Estuviera rápidamente De acuerdo con Fury Un poco Es el tema Muchas cosas convenientes Graves Yo creo que ninguna Gaia va A donde la señora Denny Fury Porque ella va a ayudarla A enterrar a Talos Y en ese momento Llegan todos Y por eso se salva Porque ahora hay una Super Skull Ayudándola No sé Como que Como si uno lo analiza En un poco más de frío Es como si Es un capítulo Menos cuidado En el guión Pero nada Grave Ni mucho menos Y por otra parte Si es un capítulo Mucho más rápido Que pasan más cosas Queda todo mucho más claro Se nota dónde va el conflicto Y si queremos Vestirnos de Nostradamus Y acertarla al final Probablemente Esa frase Que le dice Nick Fury Al presidente No confíes en Rhodes Es muy probable Me imagino Que podría pasar Algo un poquito Como al caballero De la noche Que a propósito Esta semana Estuvo de aniversario Daba la estrenada Hoy día Estuvo de aniversario De Dark Knight La de Christopher Nolan Con Jonathan Nolan Podría pasar Un poquito Lo del Joker Que Joker al final Dice Tú creías Que me iba a jugar La batalla Por Ciudad Gótica En esta batalla De puños No Mira como la humanidad Un poquito así Como que Gravick diga Así como Ya Nick Fury Debe tener un plan Unas bajo la manga Por supuesto En su enfrentamiento Con él Pero que Él esté muy tranquilo Porque sabe De que el presidente Va a lanzar El ataque Contra Mr. Krul Y por ende Se desataría Una guerra con Rusia Probablemente el presidente No lo va a hacer Y ahí es donde Gravick quedaría Como cojo Y le fallaría el plan Yo creo que va por ahí Un poquito la cosa No sé si están de acuerdo ¿Vale? Sí De hecho justamente eso Yo creo que en eso va Yo creo que empezar El episodio En todo este conflicto De ver Que realmente va a ser El presidente Como de Cómo deslinarse Porque obviamente No vamos a ver La tercera guerra mundial Que pues estamos viendo ahí ¿No? Realmente Vamos a ver Yo siento que La primera parte Del episodio Va a centrarse en eso ¿No? En qué decisión Va a tomar el presidente Y cómo lo van a tomar Por ejemplo Quizá pueda que veamos Cómo descubren a War Machine De que es un Skrull Sería interesante Ver que eso pasará Al principio del episodio Y ya después ver No sé Quizá que vaya con Gabrik Y le diga No pues me acaban de descubrir No sé qué Y ahorita que vimos Que Gabrik anda en su modo De violento De que no me importa Andar ahí solo Yo que le diga Pues a ver qué haces No me importa Es como de Es tu bronca Y dice que fallará el plan Ni me busques ¿No? Entonces sería interesante Ver eso de que El que está haciendo Que sea el Skrull De War Machine Se quede solo No sepa qué hacer O incluso que Gabrik Lo mande a matar Como lo hemos visto Que lo anda haciendo No deja cabos sueltos Y ya después Lo que resta del episodio Sea ver Cómo va a ser Esta negociación De la entrega De la sangre De los Vengadores Entre Nick Fury Y Gabrik ¿No? Y que no sé Que ya por lo mismo De que vio Gabrik De que no salió su plan Vaya a buscar No sé Una forma de Porque ya vemos Que es un Super Skrull ¿No? Es fuerte Y todo Entonces No sé O sea ver Quizá una pelea Es el último episodio Quizá ya veamos Una pelea Entre Gabrik Y Nick Fury No sé Pero yo creo que sí Es una predicción Yo creo Que probablemente Lo que lleva este Nick Fury Y se lo va a quedar Uno ni otro Yo siento que a lo mejor Se va a destruir O algo O se pierda No sé Porque no creo que Se lo quede ni uno ni otro Y Gabrik Sinceramente No creo que muera O sea sinceramente No creo que Ahorita ya vimos que Es muy fuerte O sea realmente Necesitarían algo Muy pesado Para poder vencerlo Y más siendo Nick Fury Que vaya solo Porque ahí vemos Que va solo Quién sabe si después Que llega el clásico De Llegaron los refuerzos O algo así No creo Sinceramente Lo veo muy poco posible Y más por el poquito Tiempo que Realmente queda Ya es un episodio Entonces realmente Sí Sí me queda todavía Mucha duda De cómo van a resolver Ese conflicto Pero mi predicción Es que Ese suerito O lo que sea De los Vengadores No se lo va a quedar O sea que a lo mejor Se destruye O se pierde El típico de No pues quién sabe Dónde quedó A lo mejor alguien más Se lo llevó Pero La verdad sí Sí lo veo difícil Que entre uno Y los dos ganen Porque realmente Es una pelea Que todos sabemos Quién va a ganar O sea Creo que no hay manera De que Nick Fury A golpes Le gane a Gabri O sea lo veo muy difícil ¿No? Pero al fin y al cabo Pues la serie es de Nick Fury Se supone que él es el bueno Y la verdad Marvel ya hemos visto En sus series Que no es como Que deje que los malos Ganen Muy seguido ¿No? Entonces A mí me gustaría Escuchar a ustedes Qué opinan Quién creen Que vaya a ganar Al final O cómo vaya a terminar Esto Bueno lo dijimos También la semana pasada Que la Dale No estuvo presente Porque estaba Comprando su outfit De Barbie Por supuesto Pero Sí Estamos de acuerdo Van a ganar Los buenos A mí me gustaría Que Gladick fuera Sobreviviera la serie Porque encuentro Que es un villano Que tiene muy buenas convicciones Lo veo difícil Lo veo complicado Pero Pero No 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 Van a ganar Los malos Los malos Llámese Los Scrooge Que quieren Guerra Ahora El cómo Sí Es probable Que la cosecha No quede En manos De Probablemente Sea destruida A lo mejor Un poquito Como Es un poder Demasiado grande Que podría ser utilizado Y llamar Nos dice Que faltan más Sabientes En la serie Y Esa es una De las cosas Que dijo Darce Estoy de acuerdo Creo que Entendí perfecto La conversación En el funerar En la tumba En la tumba De Nick Fury Pero En el fondo Es una especie De declaración De intención Pero como Rompiendo la cuarta muralla De una manera Poco sutil Que es como decir Esta es una serie Donde no van a estar Los Avengers Es como Si tú tenías dudas De que van a aparecer No van a aparecer Y te voy a justificar Porque no Y esa justificación Es como decir Que lo dijo El subrano De la serie Decía que Quería que fuera Como un proyecto Que se hubiera Como una especie De Spino Pero que la vez Se sintiera Dentro de MCU Y es eso Es una serie Que no creo Que sea mala idea Que sea una serie Sin Avengers Y sin super Super héroes Con poderes Pero creo que Esa conversación Quedó Quedó Demasiado Veo como Demasiado La intención Como decir Como por eso No estamos Porque yo fui El que mandé A Gravig A buscar Entonces es mi responsabilidad Y yo puedo cuidarlo Y un ser humano Como todos ustedes Que están viendo la serie También pueden proteger Es como muy obvio El discurso Y muy banderita Entonces creo que Fue poco cuidado Pero Tampoco me molestó tanto Pero sí No ha quedado tan bien El Dabalek dice Que los estudios civiles Están reaccionando Y Gravig Ya está Pasando a llegar Hasta los suyos Sí Gravig ya está En la última Porque ya se fue En la máxima De irse All in Es muy caro Me dieron los Avengers En la serie No yo creo que Más que caro No tienen espacio No tienen cabida Porque el nivel de Gravig Como bien dijo Dabalek Es muy poderoso Para un humano Para un Nick Fury Pero A nivel Avengers Sería una amenaza Súper baja Y eso es lo que yo creo Que la serie No trabajó tan bien Y eso ya lo digo Porque por muy bueno Que sea al final No tengo dudas Que puede ser Un final Es quizá antes Que temamos por Nick Fury A pesar de que sabemos Que no va a morir Porque aparecen las Marvels Ya la serie No nos dejó Esa sensación Lo peligroso De los Skrull Es justamente Poder infiltrarse Y que es lo que dice La señora Que se me ¿Fantama a la fuerza? ¿Cómo se llama la señora? Warra Warra No, no, no La que Como Nick Fury Pero versión Sonia 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 Como dice Sonia Que hay Skrull en todos lados Ya ni siquiera se sorprendió Cuando Rhodes era A pesar de que no había No se había dado cuenta Que Rhodes era un Skrull Esa era la parte Esa era la parte peligrosa De los Skrull Porque estaban tratando De armar una guerra Entre los mismos humanos Infiltrándose Y eso es peligroso Es muy difícil De saber Qué puede ser un Skrull Pero esa amenaza Creo que Como sabemos Los tres Y lo hemos conversado Los otros Invasiones Invasiones imperiales La guerra No se va a desatar Sabemos que el conflicto Va a terminar antes Entonces El nivel de amenaza No quedó Tan palpable No se nota Lo difícil que es Pensar de que no sabes En quién confiar Eso yo creo Que la serie Ya lo desaprovechó Y no No quedó bien Nunca sentí Como En quién podrá confiar Estaba muy claro Quién eran los Skrull Desde el comienzo Para los ojos De los espectadores Y claro Una Avengers Solucionaría Todo muy fácil Así que no creo Que aparezca Quizás sea un Aposcrito Y probablemente Lo haya Para conectar Con la Marvel Pero no El conflicto Lo va a terminar Nick Fury Probablemente Haciendo alusión De que De que La experiencia Es la madre de la ciencia O más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Lo que sea Y demostrar De que conoce A Gravick Y también Un poco por Talos Y todo eso Eso sí Estoy de acuerdo Con Darcy Y eso sí Me dolió mucho En el capítulo Cero remordimiento Por la muerte De Talos No Él murió Como un héroe Porque murió Por lo Él lo perdió Él murió Es como Murió Porque tú lo llevaste Él te dijo Que era una misión suicida Y lo mataron Es una raya gigante Con Nick Fury Y no Ningún Me da culpa Y eso es lo otro Que también Me encontré No es que sea malo Como por el capítulo Sino que para el dramatismo Que venía dando Veníamos diciendo Que Nick Fury Estaba pegando 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 Y venía cayendo Y en ningún momento Se levantaba Sino que era Más golpes Más golpes Aquí Aquí La levantada Mucho más grande Un poquito Un poquito De culpa Así que En ese sentido Creo que se apuró Muchísimo Esa levantada De Nick Fury Fue como demasiado Conveniente Y si bien es cierto Probablemente el final Va a ser muy bueno Yo sentí que le faltó O sea Hay cosas que debieron Haber estado Para dejar este capítulo Un poquito más dramático Creo que se prefirió Más la acción El piun 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 O sea Típico final Serie de Marvel Rápido todo Sí Yo creo que el final Y además Este final Tampoco va a ser Tanto No sé No 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 Creo que va a ser Entretenido Pero no creo que Va a ser como Record Lo que Nos preguntaron La semana pasada Vale En qué En qué lugar Poníamos a la serie En en orden Como de serie de Marvel Era difícil Porque todavía No termina Y yo creo que la serie Si bien es cierto No es tan espectacular Y coincido con DeMar Que al no haber Una Avengers Le quitan como Foco de atención Pero aún así Con la propuesta Que tenía Si la serie Terminaba Siendo una serie Muy redondita En cuanto a guión Podría haber quedado En un lugar Más o menos importante Este capítulo A pesar de que De nuevo Muy entretenido Muy bueno Para muchos Probablemente puede ser Su capítulo favorito Creo que Falló En lo que propone En la serie Falló En guión Falló En dramatismo Falló En consecuencias En desarrollo De personajes Para llegar A un final Apurado Entonces Tema un poquito Que el final Sea demasiado light Con ninguna Consecuencia Es importante Pensábamos Que podría ser ¿Qué pasó Con Rose? Eso podría ser Algo catastrófico Podría darnos Mucha pena Si sabemos Que ya está muerto Yo creo que Ahora Siento que el final Va a ser un poquito Más sencillito Y eso Creo que La gracia de la serie Es que era Un poquito menos sencillito Y un poquito Más de espionaje Y más pérdida Y todo Siento que El final va a ser Un poquito O temo Que al final Puede ser Un poquito Demasiado light ¿Vale? ¿Algo que a ti No te gustó Del capítulo? Porque Igual Contraste más o menos Lo que te gustó Pero no te Focaste tanto En lo malo Sí Pues justamente De lo que estabas diciendo Yo creo que O sea Yo creo que Como episodio A mí en lo general Me gustó Como dicen En general Como episodio Siento que es muy bueno Pero sí Conforme vas viendo La serie Te das cuenta Que como tan solo Falta un episodio Todo se siente Muy rápido Y yo siento Que eso es lo que Realmente no funciona O sea A mí en lo personal Fue el episodio Que más me ha gustado Sí Pero siento que Eso es lo que no me gustó Y más Eso que mencionas Que es la escena De Gaia Con Nick Fury O sea La sentí Súper sequísima Fue como muy Ay sí Ya Ya Se murió talos Y intercambiamos Así como de No Pues esto pasó Y esto pasó Gaia Ah bueno Pues a ver A dónde me voy Para Pues superar esto Pero fue como muy O sea Yo lo sentí así Como de Que es En serio Ya Eso fue todo O sea Yo esperaba Sinceramente Pues ver algo más Pues no sé Tal vez no más emotivo Pero sí importante Y significativo Para los dos ¿No? Porque ya de alguna vez Estábamos hablando De Nick Fury Alguien que compartió Mucho con Talos En todos los aspectos ¿No? Desde amistad Trabajo Lo que quieras Y Gaia Pues es su hija ¿No? O sea Quizá El de Gaia Que lo quisieron Compensar Quizá con la escena Del funeral Pero aún así Esa escena Yo la sentí De lo más Seca Que dije O sea Entiendo que Ya esto sea rápido Faltan muchas cosas Por resolver Pero pues Yo siento que Lo pudieron haber hecho Mejor Esa parte Siento que fue a mí Lo que no me gustó ¿Alguien más Sintió el idioma Dothraki En el funeral De Talos Cuando habla Emilia Clarke Gaia En un momento Escuché a Calicia Hablando Dothraki No sé si fue Y digo Oye Eso es Dothraki De la Caris Sí No Yo también O sea Como de No Lo iba a decir Desde el principio Pero Dije no Al rato Al rato lo digo Porque cuando dije Ay que cosas me gustaron Lo iba a decir Pero dije no No sé al rato Pero sí Continuando con lo que Por ejemplo No me gustó Yo creo que igual Por ejemplo Ay no me acuerdo Creo que No recuerdo si esta escena Que es cuando Cuando están creo que peleando Esta Priscila La que es la esposa De Nick Fury Y esta Gaia en su casa Y todo Como que No sé No sé ustedes Pero sí Por ejemplo Porque ven que empiezan A pelear con todos Y no sé qué tanto Y después llega otro Y igual Lo matan súper rápido Y no sé qué Como que sí me gustó Que hubiera esa escena De acción Pero como que Siento que Fue No sé A mí no me gustó Mucho esa escena Como que Sí la hicieron muy Por lo mismo Yo siento que Por lo mismo De que ya fue muy rápido Como que no la sentí Ay no sé cómo decirlo Pero como que Ya llegaron de la nada Y ya estaban casi Casi armadas O sea como de Rápido a ver Qué vamos a atacar Y uno y otro Entonces como que Siento que estuvo Fue como Escena de acción Así como Inserte aquí Escena de acción Estándar Número 2 Con música de acción Estándar Número 2 Porque la música También así como Música gratis De YouTube De acción Para escena Estándar de acción Sí no Yo Sí Así tal cual Los entiendo Es como que Siento que Esas dos cositas Fueron como Lo que a mí No me terminó De convencer Del capítulo Y sí A lo que vamos O sea Yo siento que El final realmente Va a ser muy Muy sencillo Y yo creo que Más que nada Porque como sabemos Que viene de Marvel Después de esta serie No va a ser como Tal cual Un final Cerrado Porque por ejemplo Cuando fue WandaVision Ya nos habían dicho Que sigue Doctor Strange Pero realmente Doctor Strange Se iba a estrenar Casi un año Después De esta serie Dos años Y ahorita estamos hablando De que ya en octubre Noviembre se estrena De Marvel Entonces Es como que Realmente para que Le vas a dar un final Realmente así como Importante O que cierre muchas cosas Cuando realmente Sigue de Marvel Entonces como que Siento que a mí Eso no No me gusta mucho A mí no me gusta mucho Eso de que quieran que Serie con película Con penetrar Yo entiendo que Estamos hablando De un mismo universo Pero siento que Le quita importancia A la serie Como tal Porque es como que Tú esperas ver El final De toda la La historia En la serie Y es como de Te vamos a Cerrar ciertas cosas Pero lo demás Lo tienes que ver En la película Y es por eso Lo que a mí me confunde Más que nada Para ver ahorita El final de Pues esta temporada Bueno De la serie en sí Porque es como De que vemos Que en The Marvel Pues ahí está Nick Fury Realmente no sabemos Si vaya a vencer A Gabrik Si se haya escapado Y lo mismo que Dices tú De que Va a pasar con War Machine Lo van a descubrir No lo van a descubrir Y si sí lo descubren ¿Qué va a pasar después? ¿No? O sea Como que siento que Van a quedar muchos cabos Y es lo que me preocupa No sé ustedes Qué opinan De eso Y sí Hay cosas A propósito de eso mismo Que hay Como checklist Como checklist De cosas que faltan Como por verse Lo de Rhodes Por ejemplo Que queremos ver En qué momento Lo reemplazaron O al menos Porque acaban de decir En la serie Que van a bombardear Y van a incinerar Nuevos Krullos Y Al hacerlo Van a matar A los humanos Que están ahí Se refirieron A los Krullos Y a los humanos Que están ahí Entonces falta ver Qué humanos están ahí ¿Estará Rhodes ahí? ¿Habrá otros Importantes? ¿Quiénes? 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 ¿Están? ¿El jefe de Sonya Estará capturado ahí También todos? ¿Quiénes estarán? ¿Estará La Vale Por ejemplo Que se acaba de ir ¿Estará ahí En los Krullos? ¿Se habrá ido para allá? ¿Estaría transmitiendo De allá? ¿Y Gabrik Le botó Toda la Transmisión? No sabemos Todos son misterios Sin resolver Pero Creo que Creo que Esa es una de las cosas Que puede faltar Estaba pensando Lo que dijo De lo que dijo La Vale De cómo va a enfrentar Nick Fury A Gravik Llegó Barbie Nuevamente Ya regresé Oye ¿Sale esa canción En la película? ¿Cuál? ¿Qué? La clásica canción De Barbie ¿No? ¿No la emocionan? ¿No hay ningún guiño? ¿Sí? Ah, qué bien Ya Entonces Estuve obligado Estuve obligado A ir a ver la película Entonces La verdad Es que Estaba pensando En lo que tú dijiste De cómo Cómo iba a terminar esto Cómo podían Si sale War Machine En Armor Wars Como dice Dablet En 1985 Entonces Lo tendrían que rescatar Al verdadero Debería estar ahí Como En carbonita Así Ay no Son los efectos De la carbonita No sé ¿Y quién eres? ¿Alguien que te ama? ¿Tony? No, no Tony no pasa Bueno en fin La cosa Es que Yo creo que Lo que va a pasar Es que van a llegar A nuevos Krullos El Nick Fury Y es muy posible De que Dado lo que vimos ahora Que no lo sembraron Para nada Creo yo Que Gravik Ya está teniendo problemas Con su gente Es bien posible Que El propio Pueblo Krull Apoye a Nick Fury De alguna forma Y se arma Una especie de revolución Y ellos lo ayudan En el fondo Y que Nick Fury Podría ser como El representante De Talos Y que Logre como Recapturar Talos creyó en mí Crean en mí Miren a dónde Los ha llevado Gravik Los está eliminando Ustedes Etcétera Eso Podría ser como Una especie De resolución Porque así Seamos sinceros Como dijiste tú Nick Fury Solo Como A mano pelada O con una pistola Ven para acá Que te voy No hay como Por muy ordenado Que sea Por mucho que guarden Cajones distintos Su parche Su pistola Y su abrigo Que No sabe lo que es La economía del espacio No ha visto Nunca Maricondo Nick Fury Guardaba Un mausoleo Completo Para guardar Tres pilchos Unos zapatos Un abrigo Y me gustó Un palojo Pero bueno Yo creo que De verdad Esa es la única Forma en que Me lo imagino Y claro Posiblemente Hay alguna gente Leala Leala Gravik Como para hacer Más interesante La pelea final Y que no sea Como todos Contra Gravik Y ahí llega Llega Gaia Super Skrull A pelear Contra A mi madre Y a mi padre Creo que Para darle un poco Más complejidad Podría ser como Una especie De guerra civil Skrull Al final Eso podría ser Hacerlo como Suficientemente interesante Y como para Mostrarle a los Habitantes de la tierra Que no todos los Skrull Son malos Así como Que hay algunos Que se la jugaron Por el bien de la tierra Terminará eso Con la promesa Del presidente De los Estados Unidos O con algún La OTAN O con alguien más De un hogar definitivo Para el Skrull Quién sabe Pero creo que Por ahí Podrían ir los tiros Lo más interesante Yo creo que Puede ser lo de Rhodes Y mostrar Si había No sé Como escena post-credito Como alguna cosa Si había algún Otro personaje Que hubiera estado Reemplazado Y que quedara así Como para futuro Así como Y rescatamos a este Y no sé O quedó ahí atrapado No sé Y nadie sabe que está No sé Qué es lo que se les ocurre A ustedes Que podría ser como algo Que construyera Para el futuro Al final de la serie Sí Estaría buena Una escena post-credito De pronto así como Saliéndolo Rescatado Los humanos Que estén En Nueva Skrull Los Skrullos Y de pronto Te encantaron Así como ¿Quién puede ser? ¿Cuál es la Marvel? Ant-Man No sé Así como ¿Qué haces aquí? Yo la verdad No creo Vale que haya Muchos cabos sueltos Por la serie No creo que Esto sea una O sea Está claro que Las Marvel Van a ser Continuación de esto Pero No creo que sea El mismo conflicto Yo creo que Esta serie No le veo Tantos cabos sueltos Por culpa de este capítulo Que se apuró muchísimo O por culpa O a favor Quizá Este capítulo Lo sacrificaron En cuanto a guión Para dejar todo listo Y el capítulo final Hacerlo bien redondito Estoy de acuerdo Con ustedes dos No creo que Nick Fury Puede ganarle Cuerpo a cuerpo A Gravy Bajo ningún punto de vista Pero está claro que Gaia va a ser La que luche Va a ser La clásica batalla Marvel No lo digo de mala manera Pero sí Como Spider-Man contra Venom Iron Man contra War Machine Hulk contra No sé Muy típico Como el villano Que es la misma cosa tuya Con poderes diferentes Entonces Super Skrull Contra Super Skrull Batalla final Y Nick Fury Por supuesto Hay de tener algún plan Y alguna trampita No sé Algo que ayude mucho Con el desarrollo final Y Por el tema Civil No va a pasar nada Porque me la juego Con quien presidente De haber escuchado a Fury Entonces Probablemente va a manipular a Rhodes Haciendo como que le cree Pero en algún momento Lo va a poner en jaque Y finalmente La guerra Está todo claro De que no va a haber Una tercera guerra mundial En esta serie por lo menos Y que el presidente Va a ser quien Safe O por lo menos detenga O por lo menos va Quizás El presidente muera Por hacer el héroe Pero eso va a ser suficiente Como para que el conflicto No se desate Así que yo creo Que va por ahí Un poco el tema Así que no No le veo Que le falte tiempo A la serie No creo que tenga No es como que Y continuará No Yo creo que la escena Post crédito Probablemente Con un Nick Fury Volviendo a No se decía A S.H.I.E.L.D. Pero Volviendo como Recordamos que fue a despedido Si recupera su trabajo Con un Nick Fury Presente en la tierra Nuevamente Con ganas de trabajar Con su valor Coraje Restituido De pronto Tengo alguna escena Post crédito Que tenga que ver Con las Marvel Y no se Con Camalacán O esta Eso que vimos en los tales Como que se intercambiaban De pronto va a ver A Carol Danvers Y pum Aparece Camalacán No se Algo de ese estilo Yo no creo que la serie Deje como cabos sueltos Con este conflicto Insisto Que Lo beneficioso Para Marvel Para mi Sería Que Gravit Se escapara Por ningún motivo Por favor Se los ruego Creadores de la serie Por favor Que Gravit No Se reviva Porque eso sería Altamente vomitivo Si Gravit Sale así como No Tiene razón Yo quería Tal o sea Con mi padre Y voy ahora Sería terrible Así que espero Que muera Como un villano O Que se salve Para ser un villano Para otro día Pero no Redenciones No por favor Emilia Claramente Yo creo que va a sobrevivir Nick Fury Va a volver a ser Nick Fury Y Rhodes Sí Yo creo que Vamos a encontrarlo En Nuevos Culos No No sé si van a explicarnos La historia De cuando Intercambiaron Pero yo creo que Va a estar vivo Y que lo vamos a encontrar aquí Y si no Eso sí podría quedar Como Vamos a buscar Dónde está el verdadero No sé Pero yo no creo Que haya muchos cabos sueltos No sé tú Vale Sí Yo creo que Coincido más Con lo que dices Yo creo que Sí Lo de los cabos sueltos Sí como que no Ya no Ya no tendría sentido En este aspecto Con lo que mencionan Ustedes Y Yo creo que Sí Yo creo que La serie va a terminar En eso ¿No? Un final feliz Donde veamos Quizá Nithuri ya Quizá recuperando su trabajo O haciendo algo ¿No? O sea realmente no No sin hacer nada O sea que Realmente se ponga a hacer algo Pues Volver a trabajar Más que nada Quizá no en S.H.I.E.L.D. Pero en otra cosa ¿No? También pues Gaia no creo que muera Ya Ya vimos que Sobrevivió una vez No creo que vaya Volver a morir Y pues La verdad yo creo que Que Gabrik muera No lo veo posible Sinceramente no Yo creo que O una de dos O se escapa O Quién sabe Pero que encuentre No sé El modo de Quizá retenerlo Encerrarlo O sea no sé ¿No? Porque yo creo que Lo mejor sería Que se escapara Y fuera Un villano Para como tú dices Para otra vez Otra historia Que quieran contar Porque es muy buen villano Y más si lo saben Desarrollar bien Para este último episodio Que sí Si lo vuelven bueno Y al final se redime Ahí le quita el episodio Porque ya Eso sería Lo peor que podrían hacer Con él Porque Tan buen villano Que vas construyendo Y lo destruyes En el último capítulo Pues como que no Entonces realmente A mí Sería interesante Quizá ver No sé Que lo Encerraran O no sé En una cárcel especial Donde lo puedan retener Porque ya vimos Que es muy fuerte O sea todos los poderes Que tienen No lo vas a meter En una celda normal ¿No? Entonces Quién sabe Y quizá podría ver Que tal vez Los Skrulls Empiecen una guerra civil Quizá no Guerra tal cual Pero de algún modo Una guerra fría Donde se dividan Los dos bandos ¿No? Porque así como Hay quienes no Ya no están de acuerdo Con las cosas Que dice Gabri Como lo vimos Muy presente En este último episodio Hay quienes lo van a seguir Siguiendo ¿No? Porque quizá lo vean Como un líder ¿No? Que lo vean como de No sus ideas Si no sirvieron Y lo que quieras ¿No? Es como todo ¿No? Que siempre va a haber ideas Que uno va a seguir Aunque ya el líder Ya no esté Y hay unos que simplemente Van a estar en contra ¿No? Entonces eso puede Dividir a los Skrulls En unos que no sé Quizá Logren encerrar a Gabri Y busquen la manera De ayudarlo Más adelante Y los que van a decir No pues sabes que Nosotros queremos la paz Como las ideas Que habíamos visto Con Talos De llevar Esto con los humanos Entonces eso sería interesante A mí me gustaría ver eso ¿Qué tal? Vamos entonces Con las calificaciones La prueba de la blancura ¿Qué es la prueba de la blancura? Usted ve una serie O ve una película Le gusta La ve otra vez Si le gusta igual O más Pasa la prueba de la blancura Este episodio De Secret Invasion Episodio número 5 Señoras y señores Parto yo Para mí No pasa la prueba de la blancura Yo creo que lo voy a ver Una segunda vez Si no me va a gustar más Yo creo que me va a gustar Un poco menos Me va a molestar un poco más Las cosas que vi Así que creo que El primer episodio Para mí que no pasa La prueba de la blancura Así de corta la hice Vale Para mí sí Para mí sí pasa la prueba De la blancura Como les dije Creo que fue el episodio Que más disfruté Entonces sí O cosas que sí Obviamente no me gustaron Del todo Pero sí Yo creo que sí la pasa Sin problema Hasta siendo que Si lo vuelvo a ver Hasta me puede gustar Quién sabe Pero sí Totalmente la pasa Antes de dar Mi calificación Quiero decir Qué lujazo darse Estuvimos con Laval Skrull Por cuatro semanas Y ahora tenemos A Barbie Vale Esto es una Esto es un privilegio Pero Barbie Vale Es más benevolente Que la Skrull Vale Pero en este caso Estoy de acuerdo Con Barbie Vale Sí El capítulo Insisto Las cosas que me molestaron Es como las cosas Que le faltaron Al capítulo Las cosas que no Me pusieron Eso es lo que más Me molestó Porque siento que Como que cambió El ritmo de la serie Cambió de algo Un poquito más Un poquito Más complejo Un poquito Más sombrío A algo como Mucho más Rápido Y más acción liviana Entonces Dicho esto Este capítulo Es sumamente Para mí Disfrutable En el sentido De que quizás Va a ser el capítulo Más entretenido De la serie Tiene este Enfrontamiento Con la música Absolutamente Standard Y todo Pero probablemente Sea el capítulo Más livianito De ver Y por ende También lo puedo Disfrutar igual Y quizás más Porque ya sé Que Nick Fury No lloró la muerte De Talos Y todo Y el funeral Y el funeral No estaba tan mal Así que yo creo Que pasa La prueba De la ancura Pero es como Es como un juego Es como el capítulo Como es tan Es tan livianito Como que Qué tan difícil Puede ser Ver algo Livianito Ahora vamos Ahora vamos con Las calificaciones De las estrellas De la muerte Darce ¿Cuántas Calificaciones Le colocas Al episodio 5 De Secret Invasion? ¿Cuántas calificaciones Le pongo A la estrella De la muerte De la estrella De la muerte Del 1 al 10 Para este capítulo 6 de 10 Estrellitas De la muerte Para el episodio Número 5 No, no lo es No, tiene cosas Que me gustaron Igual Pero Otras que no tanto Por la serie Sumando y restando Me ha dado Lo que Lo que Prometía De serie De espías Hasta cierto punto Porque No es el Andor Que pensábamos Por algunos Perdaños más abajo Pero creo que Por este episodio No No pierde tanto Y de verdad Que el episodio El problema que tengo Es con verlo de nuevo Porque algunas cosas Que encontré convenientes Probablemente Me van a gustar menos Pero no por eso No encontré Que era un episodio malo Ni mucho menos Solo que Creo que Las cosas que faltaron O que eran convenientes Me molestaron lo suficiente Como para que La próxima vez Me molesten un poquito más 6 de 10 Estrellitas de la muerte ¿De qué es la calificación Más baja que le he puesto Creo a un episodio? Que yo me recuerdo Vale Vale Barbie Vale Yo creo Que le voy a dar 8 estrellitas A este episodio Perdón Es que Barbie Vale Es una cosa así Estás deprimido ¿Quieres ver El mundo rosa Y el mundo positivo? Barbie Vale Es la solución No gastes en terapia No gastes en memes Barbie Vale Ve el color rosa Perdón Ahora puedes continuar Creo que Barbie Vale va a tener que Venir más seguido Para darle buenas Calificaciones A los episodios Pero sí Yo creo que sí 8 igual Igual el pasado Yo creo que igual Le voy a dar 8 Estrellitas al cuarto Y al fin de episodio Yo creo que Un sólido 8 Están bastante bien Porque creo que A los pasados Les había dado 7 y 6 Entonces De verdad Siento que fueron Episodios buenos Espero que el último Este mejor Y sí Lo mismo Tiene cosas que Pues no No me encantaron Pero siento que fue Por lo mismo De la rapidez Con la que fueron Contando todo Que no sube Más Pero 8 siento Que está Bastante Salió contenta Del cine La Vale Con toda la positividad Del mundo 6 estrellas de 10 Le da que es Adamán Y es la única Autocalificación Que tiene Con todo Claudio Rando Yo Me transmite La positividad A Barbie Vale Pero no Yo le coloco 6 estrellas de la muerte Capítulo correcto Capítulo entretenido Pero Vamos a ver También La próxima semana Viene también La La Prueba de la Ancora Suprema De Valadiel Viene la estrella De la muerte De la serie completa Y ahí vamos a ver Si este capítulo Perdió un momento O no Aquí pareciera que sí Pareciera que como que Nos apuramos Para recuperar Nick Fury Quizás hubiera sido Mejor trabajarlo Desde el capítulo pasado Si es que hubiera Para que regresara Nick Fury En Gloria y Majestad Si lo vas a hacer Tan rápido Pero vamos a ver Vamos a ver Con el final de la serie Vamos a ver Qué tan redondo queda O si este va a ser Un peldaño Que quedó cojo En cuanto a guión Pero 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 lo entretenido Yo creo que se me pasó Y parece que fue Más cortito No sé Yo creo que Un capítulo 6 estrellas de la muerte Como porque Sí Más malo no Tampoco Y Oppenheimer A mí me dejó Tampoco también Diferente Vale ¿Vas a ver Oppenheimer? Sí Ya Ya pronto Voy a ver Oppenheimer Miren Venimos Ustedes de Oppenheimer De negro Y yo De Barbie Rosa Me presta Me presta Los lentes Porque no tengo Ropa rosada Pues pasamos para allá Muchas gracias Ya tengo Ya tengo lentes ¿Quién me presta Algo más para? Se busca Ropa rosada Para ir A ver Barbie No pero está buena También la Goviz Hizo el recomendable Pero hoy día También le puso 8 de 10 ¿Qué está pasando Con Barbie? ¿Por qué es tan buena? Eso es lo que quiero saber Eso va a ser Una trenza Rubio ¿El qué Menos rubio De la historia? Bueno En África Y todas Pueden ser Barbie Ese es el mensaje De la película ¿Qué? ¿Con culturas? Voy a ir ¿De qué De qué En África? O sea A ver Me voy a hacer El moñito A ver si Mientras Darce Se viste Para Barbie ¿Quién dijo De quién es El heladero? Oiga por favor Ya Los dejamos Más invitados Por supuesto Al final de temporada De Secret Invasion Próximo jueves En el mismo horario En el mismo canal No creo que esté De la Barbie Así que prepárense Para que la calificación La capa Es el final De la serie Pero Ahí vamos a hablar Del capítulo final Y de la serie Completa Así que la próxima Semana Ahí vamos a Ver si Anduvimos bien Hasta el momento Hasta el momento Le hemos atuntado Muchas cosas De las que Han pasado Gracias Barbie Vale Por este privilegio De contar contigo Esperamos Vamos a estar A tus redes sociales Que son Claro que sí A mí me pueden seguir En Arroba Valeria Punto Vera En Instagram Y en TikTok Y también los invito A seguirme En Arroba Animatecnia En Instagram Y en TikTok Atentos Para que Leí de Barbie Vas a subir Video Imagino Hablando de Barbie Sí Muy pronto Con ese outfit Me imagino Sí Claro 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 Muy bien Y después Cuando veas Oppenheimer Ahí podemos Hacer un review Vamos a un live De Oppenheimer Porque Tengo ahora Hablando de Oppenheimer Darce ¿Dónde te pueden seguir Los reviews imperiores? Hacer un live De Oppenheimer Ahí Con la casa Incendiándose Arroba Darce En Instagram En TikTok Claudio Ren Claudio Ren El hombre Que Le encanta el capítulo Lo cual le pone un save Lo que pasa Es que me robaste Toda mi vida Y no tenía nada que decir Cuando después tenía que hablar En lo que pasa Y yo qué voy a decir No sé Todo lo que quería decir Ya lo dijo Arce A mí me pensé Que me roba Claudio Y un bajo Ren Y a nosotros Tres Y a toda la familia imperial En todas las redes Y a 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 todas las redes Instagram Facebook Pero eso Los dejamos invitados Por supuesto A la próxima semana Y mañana Reporte imperial Porque estamos de vuelta We are back Eso Así que Muchas gracias A todos los que se unieron Recuerden que Si se perdieron este programa Llegaron tarde Estará en Instagram Y en YouTube Así que sin más Que la fuerza Nos acompañe Siempre Vayan a ver Barbie Y vayan a ver Open Hybrid Explosión Mi brazo Otro, no terminé Y vayan a ver 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 Y vayan a ver